¿Qué hay gente bonita de YouTube? ¿Qué hay gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a este nuevo video de cosas chiquitas, cosas medianitas y cosas grandototas de Star Wars. En esta ocasión les traigo esta figura icónica, muchos de ustedes la reconocerán inmediatamente. Uno de los personajes icónicos es Lando Calrighian. Este personaje era el administrador de un lugar que se llamaba La Ciudad de las Nubes. Y bueno, pues por supuesto es una figura vintage. No sé, espero que se pueda ver. ¡Ay, ya la tiré! Vintage completamente. Parece que le dieron un tiro aquí en la espalda porque tiene un hoyote. Y aquí en la pierna dice... Eh... Mil novecientos noventa y cinco. No, mil... A ver, ¿qué en el China? Mil novecientos noventa y cinco. Es una figura del mil novecientos noventa y cinco. Este video lo estoy haciendo en el dos mil dieciséis. Entonces hagan cuentas. La figura está en perfecto estado. Ligeramente amarilla aquí del pecho. Normal en todas las... En todas las... En todas las figuras... Eh... Vintage de Star Wars. Y obviamente trae su capa. También ya se está poniendo un poco amarilla. Tiene este pequeño vástago aquí en la espalda. Que se le encaja en el hoyote que tiene en la espalda. Este Lando. Este Lando, perdón. Parece que recibió un disparo de blaster en la espalda. Y le dejó ahí un hoyo... Espantoso. Y bueno, pues ahí va el... La capa. Ay Dios, ahora no se la puedo poner. Ahí está. Lando Calrissian. Párate Lando, no seas malito. Aunque sea para el videíto. Y bueno, pues ahí está. Una figura vintage completamente. Que definitivamente no debe de faltar en la colección de nadie de Star Wars. Está muy padre, eh. La verdad, esta versión con la capa está muy, muy, muy padre. Y bueno, pues ojalá les haya gustado el video. Si les gustó el video, por favor, ya saben, comenten, suscríbanse y denle un pulgarzote arriba. Muchas gracias. Bye, bye.